las fracciones pues que sabe suma y resta y para saber suma y resta y que sabe un par de cositas el mínimo común múltiplo para sumar estas dos fracciones hay que encontrar una fracción equivalente que tenga el mínimo común múltiplo en el denominador yo como siempre, como soy informático yo hago un algoritmo 1 hay que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y 10? no sabemos hacer el mínimo común múltiplo tú sabes, muy bien, pero no sabes ni hacer el mínimo común múltiplo entonces, no se puede seguir hasta que no se aprenda ¿cuál es el mínimo común múltiplo? entonces, ¿hace el mínimo común múltiplo? ¿cómo? que sí saben, ¿no? un número y... sí, sí pero no saben no me lo has dicho ¿cuánto es el mínimo común múltiplo? no, no puede ser que no, que no que no has aprendido mal ¿vale? has aprendido mal como lo otro requiere un esfuerzo pues hay que pensarlo mínimo común múltiplo de dos números número 1 factorizar los dos números a ver si sabéis lo que es factorizar ¿sabéis lo que es factorizar o no? ¿qué es? descomponer los factores primos muy bien ¿y qué son factores primos? números primos ¿y cuáles son los números primos? los... los vales tú sabes, ¿no? bueno fijaos que empieza con las fracciones ¿vale? no sabéis hacer el mínimo común múltiplo voy a ver el mínimo común múltiplo no sabéis el mínimo común múltiplo números primos tenéis que ver la profundidad a la que tengo que llegar el nivel de detalle al que tengo que llegar voy a explicar números primos son números que solo se pueden dividir entonces yo os lo voy a decir muy en serio podéis conseguir títulos otra cosa es que sepáis ¿vale? no tengo aquí una cosa con la otra números que solo se pueden dividir entre sí mismo y la unidad yo creo que hay que tener una curiosidad que ya es complicada hay que ponérsemos en serio ¿números cuáles son? el 1 el 2 es primo el 3 es primo el 5 es primo el 4 no porque se puede dividir entre 2 el 6 no porque se puede dividir entre 2 y 3 el 7 es primo el 8 no el 9 no el 10 no el 11 es primo el 3 es primo el 17 el 19 el 23 bueno esto habrá que saberse lo de memoria entonces para factorizar los números hay que ir dividiéndolo entre primero el primer número primo que es 2 6 entre 2 3 ya no puedo dividir entre 2 paso al siguiente número primo que es 3 3 entre 3 1 y luego el 10 lo mismo no tú crees que sabes hacerlo ¿vale? que es distinto no te equivoques yo sé factorizar hasta qué número cuando te equivocas cuánto has hecho yo sé jugar fútbol donde has jugado jugado en primera has metido 100 goles no es lo mismo yo sé jugar fútbol claro sé que una pelota hay que darle patada no juego igual que Cristiano Ronaldo pues a eso voy una cosa sabéis otra hacerlo apropiadamente 1 factorizar los dos números 2 tomar los comunes y no comunes elevados al mayor exponente entonces si yo pongo 2 por 3 2 por 5 el 2 es común lo cojo el mayor exponente es 1 y luego el 3 y el 5 que no lo son también los cojo entonces el mínimo común múltiplo es 2 por 3 6 por 5 30 mínimo común múltiplo es 30 paso 2 pero entonces el maestro cuando me diga que multiplica no me ha dado caso es que lo dijo el mismo ah que dijo que multiplicara ahí ¿no? si no son gente que realmente no está ahí para enseñar está ahí para que aprobáis y ya está hay que hacer las cosas bien yo creo que hay que hacerlas bien a lo mejor me estoy equivocando al hacerlas bien pero yo creo que hay que hacerlas bien escribir fracciones equivalentes ¿cómo se escriben fracciones equivalentes? una fracción equivalente a 3 sextos escribir fracciones equivalentes con el mínimo común múltiplo en el denominador entonces ¿cómo se escribe una fracción equivalente? a 3 sextos que tenga el 30 en el denominador pues muy fácil divido buenas tardes divido adelante el mínimo común múltiplo entre el denominador y multiplico por el numerador entonces ¿qué tengo que hacer? cierro la puerta 30 dividido 6 que me da 5 y 5 por 3 que me da 15 esa es la dificultad que tiene y lo mismo con 2 décimos 2 décimos tengo que hacer una fracción equivalente que tenga 30 en el denominador 30 dividido 10 3 3 por 2 6 entonces esto sería 15 treintaavo más 6 treintaavo una vez que tienen el mismo denominador se suman los numeradores 15 más 6 21 partido 30 si tienen el mismo denominador sumo los numeradores y luego siempre hay que simplificar ¿qué es simplificar? ¿sabéis simplificar o no? pues eso se puede simplificar entre 3 y queda 7 décimos ¿correcto? y resta lo mismo 2 1 3